Medios internacionales confirmaron la tragedia pues la mamá de la cantante atravesaba graves problemas de salud descanse en paz. Teres Dion, mamá de la estrella internacional Celine Dion, falleció el pasado jueves 16 de enero a los 92 años de edad después de luchar contra graves problemas de salud. De acuerdo con los primeros reportes de TMZ, la mamá de Celine estaba acompañada por su familia y amigos al momento de su fallecimiento. El año pasado, Claudette, la hija mayor de mamá Dion, como se le conocía a Teres en Canadá, reveló que su madre había estado lidiando con dificultades significativas en su estado de salud, como la pérdida de memoria y problemas de visión y audición. Lamentablemente, la muerte de Teres se produce en un momento ya complicado para la intérprete, ya que justo hace dos días ocurrió el cuarto aniversario de la muerte de su esposo, René Angelil. Hasta el momento, Celine no ha dado una declaración pública sobre lamentable fallecimiento de su madre.